8 Cosas que Puedes Hacer con Coca-Cola Número 8. Apagar Fuego No, no es una broma. Aunque lo ideal es que lo hagas con un extinguidor, en caso de emergencia, este refresco es ideal para apagar incendios menores. Claro, siempre y cuando este no sea provocado por una falla eléctrica. De lo contrario podrías tener un efecto totalmente contrario al esperado. Lo único que necesitas hacer es agitar fuertemente la lata o la botella para que cuando la espuma salga, esta se encargue de apagar todas las llamas. Número 7. Cabello más suave. Suena increíble, pero muchos estilistas afirman que lavar tu cabello con este refresco hace que las cutículas de tu cuero cabelludo se contraigan debido a que contiene altos niveles de pH, lo cual hace que tu melena luzca mucho más suave, brillante y que no se esponje. Solo sustituye tu shampoo tradicional por esta bebida y después de unos minutos enjuaga tu cabello con agua abundante. ¡Así de fácil! Número 6. Calma la comezón. ¿Te picaron los mosquitos? ¡Ya no sufras! Solo aplica un poco de este refresco sobre el área y espera unos minutos para que se seque. Aunque la sensación pegajosa puede resultar un poco incómoda, esto te ayudará a eliminar la saliva del insecto que quedó en tu piel gracias a que contiene ácido fosfórico. Sin embargo, es importante que no olvides consultar a tu médico si continúas experimentando molestias. Número 5. Piezas oxidadas. Gracias a sus altos niveles de ácido fosfórico, cítrico y carbónico, la Coca-Cola resulta ser una de las alternativas más eficientes a la hora de remover el óxido de un metal. Lo único que necesitas es sumergir la pieza o producto que desees limpiar en un recipiente con refresco y dejarlo remojar durante un día. Pasado este tiempo, saca la pieza, enjuágala con agua fría y sécala con una toalla para eliminar cualquier residuo que haya quedado. Número 4. Limpia tus llantas. Si quieres que tus llantas luzcan como nuevas, tenemos la solución. Sumerge una esponja en un poco de refresco y pásala por encima de ellas como si las estuvieras lavando. Espera a que el líquido se seque y vuelve a aplicar una segunda capa para incrementar el brillo. Quedarán como recién compradas. Número 3. Elimina sangre o aceite. No te preocupes, aunque son una de las manchas más complicadas de eliminar. Solo vierte un poco de refresco y detergente de ropa sobre la mancha. Tállalo por unos breves minutos y lava la prenda como de costumbre pero con agua fría. No podrás creer los resultados. Número 2. Quitar chicles. Si corriste con la mala suerte de que se te pegara una goma de mascara en el cabello, tranquila, no tienes por qué cortártelo. Solo remójalo en un vaso con refresco por 5 minutos y verás como el chicle comienza a despegarse como por arte de magia. Todos te pedirán el secreto. Número 1. Limpia tus faros. Cansado de verlos lucir viejos y empañados, diles adiós para siempre y solo pasa un trapo seco sobre ellos. Después, vierte un chorro de refresco sobre cada uno, frota con movimientos circulares por 30 segundos y finaliza secando con un trapo limpio y seco. Todos pensarán que son nuevos. Soy Víctor González.